que transa perrillos muy buenas tardes muchísimas gracias por regresar a su canal rinox tv con su programa sopa de lyrics mi nombre es rinox y es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta recuerden darle like compartir a este vídeo comentar ahí para que youtube nos vaya recomendando un poquito más y también no te olvides de suscribirte a nuestras redes ok este programa es gracias a nuestros patrocinadores las flores del jardín de pop marley el intent flowers así como los dulces picosones de mister 11 11 ya saben porque también a nuestros carnales de firme estilo store que nos mandaron esta bonita playera así como de cream company empecemos el día de hoy es un programa que a todo el mundo le gusta que todo el mundo me lo pide bueno las 17 personas que comentan todos los vídeos siempre me dicen que deberías de ser otro programa de los peores raperos y que creen en efecto en efecto les traemos los peores raperos parte sepa la verga ya perdí la cuenta recargado y en la casa de tu jefa en el puesto número 7 tenemos a sorak dj sepa la verga vamos a ver esto se llama sorak dj baker el berraco dj randy vamos a ver cómo está este pedo ay puto en la motoneta para que vean que tiene panas tirando barrio píralo ay qué onda güey no traes un 20 y lo hay que le chupo la verga vídeos en tiktok no sé si el vídeo sea así güey pero ya es mucho intro el malo en el vecindario vídeos en tiktok tú lo grabas a diario se viene tan rico y parece un acuario y es una disculpa estuve buscándolo y la neta se me hizo más gracioso en el momento si está por la verga no es algo como que me de risa es coraje dices cabrón le invertiste el vídeo no vale echarme mierda con los míos le invertiste el vídeo y sacas esta mamá no vale que me tiran del de tono montana ok con el sexto lugar es es la mente enseño vídeo oficial vamos a ver esperando llamada o pagiándose que hace hola clásico a todo mundo tiene canciones que empiezan cómo estás y no sé a qué vas a llamar pero me voy a hacer una puñata así que crees mis papás me dijeron que la voz estás niña qué haces aquí valiendo verga no el vato ni una pinche emoción fíjate primero es es ella estoy emocionado hola cómo estás oye vete a la verga ah está bien ni un pinche a una lloradita perro hasta el delfín de las torres gemelas la metió más pinche caché vamos a seguir viendo si está culera güey si está culera la neta ojo esto no es con el afán de ofender a nadie es únicamente vamos a ver vídeos de gente que hizo sus cagazones anteriormente y en el futuro pueden hacer tal vez cosas mejores o tal vez sigan haciendo puras mamás ejemplo esto es muy clásico del 2011 2012 donde había un chingo banda que cantaba de amor no me diga nada y tenían ese tipo de rolas que empezaba con la llamadita y te quiero y bla 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 pero mejor vamos a lo más 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 picazón más más pasado de verga tenemos a un cabrón que yo creo que le di la patadita la buena suerte que fue el faraón love shady en los primeros episodios la mayoría la banda ni lo conocía hoy lo sacamos con su pinche trap mamá lo mamá me estoy sudando bien ojete más sujeto que su pinche música pero ojo ahorita lo voy a presentar algo viejo donde estaba bien un culero pero ahorita ya la arma el perro ya tiene ya está pagando ya está metiendo en la feria de ghost riders así como si tú quisieras pegar como un faraón look shady aquí te dejo mi teléfono para que me mandes un mensaje y te haga una canción de ghost rider vamos a ver al señor faraón look shady por favor hola soy faraón look shady hoy voy a cantar un rap es un pinche pollito los que se te mueren en el camión soy faraón look shady en mi cama tú y yo haciéndolo sin condón vete a la verga ya mismo te pasas a recoger con de tu puta madre estás bien ojete yo también y todavía se da el lujo de decirle sin condón no mames perro estás estás por la verga vete a caminar y arrola y todo y don verga todavía quiere que le hagan un quiere coger calientito gratis sin condón que le hagan un churro que pasen por él no quieres también que te ponga una cuenta de banco o feria ah no 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 pasa tú mujer a la que le dedicaron esta canción por favor te lo suplico no le hagas estos mamá escóndete no le sigas el juego a este cabrón wey por amor de dios vámonos con el siguiente esta es una pinche joya de internet llamada ojo ya se me quitó lo por parte de guitarra lo que es va vamos a escuchar esta mamá ¿qué es esto? señores con internet parte 3 pon atención ahí a la señora perro en lugar de que la hagas no mames wey la tienes ahí lavando deja el puto celular wey ayúdale gente también puedes restregar la ropa dice ya se me quitó lo pendejo no creo wey al chila no creo ah es canción para su jefita a la verga el espíritu de lolita y ala pa pues él come galletas ya mijo rúmbale a la verga deja de hacer tus mamás no es que estoy lavando a mi lo que me preocupa es que se llama rap guitarra loquis van quiere decir que hay más de una persona involucrada en esta mamá una pinche fuerte Dios los bendiga en el siguiente puesto tenemos a otro de los consentidos que no es que sea malo vamos a ver este es un viejo conocido del canal el señor MC dinero con su improvisación en ruso según él lo culero y triste es que fluye mejor en ruso que en su lengua natal bien lo dice un comentario de ahí no soy de esos mamadores que se lo toman como si hubiese sido el comentario de ellos ay perro independientemente de que esté culero o no esté culero de te guste o no te guste porque al final de cuentas el vato tiene su público y de hecho ha hecho un gran nicho ahí con la gente de Hola Robot y esa banda pues el vato le está echando ganas pero no sé hasta dónde vaya a llegar el chiste si algún día alguien o mejor dicho si él esté consciente de que es una verga la video recomendación de esta semana es el canal de YouTube JA Music en donde podrás encontrar infinidad de beats así como canciones de personas como el señor Skipper de Seor entre muchos otros y el contacto directo con el señor Josué Arellano aquí lo ponemos para que acudas si quieres que te hagan un beat que te hagan ahí cositas raras que te toquen reggaetón y te pongan loca y hagas un desmadre y una vaina loca ahí es el lugar en el siguiente puesto tenemos un video que es corto conciso preciso y pasado chorizo es el señor así se llama Japón Parkini vamos a ver volando por todo Japón a ver a ver a ver que pedo volando por todo Japón corre a la caja de comentarios y la opción al chile voy por otros comentarios la opción más votada se va a ganar una playera de Soppa de Lyrics dime que crees que se haya metido este vato antes de grabar este pinche video ponmelo ahí abajo en la caja de comentarios pero antes de pasar al primer lugar vamos con unas menciones honoríficas tengo piernas grandes y muy velludas pero sé que a ti te gustan de eso no hay duda tengo los pies granos y no me aguito por eso no me sirvo pa' jugar el futbolito y no soy bueno en matemática soy tan malo que no sé ser la ecuación cuadrática me tienen envidia me tienen odio y otras el oro siguen el odio hablando de mi y no lo conozco soy más castroso soy un puto en Moscú oro toto todos los días otro lujos todos bitches obvio oro oro en el primer lugar tenemos al merecidísimo campeón de esta tarde al señor OMVC me dicen a mi pero el mismo dice que es OMVS y me dicen es con ese aquí al parecer vamos a escucharlo a la verga Massenger me dicen a mi para los que quieron que no podía que no lo lograría tengan envidia de mi hecho hay puto producciones para el mundo MBS dice Massenger me dicen a mi a mi a mi Massenger 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 me dicen a mi a mi a mi Massenger 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 me dicen a mi pasa hay traperos famosos masculeros que eso cuando estoy dormido escucho Massenger 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 Chiquita mamá Aquí en Monterrey Hay un güey que se llama el CP Boy Que es acá el típico de radio Que le marcan los taxistas Y la banda que anda en la chinga Saludos a todos los que andan ruleteando Y transportando la banda Y es el típico que le marcan qué onda Y es un vato cachondote, le vale verga Le hablan las morras y le dicen ¿Qué onda mija? ¿Y usted de qué acá? Totalmente cancelable el vato A mí me vale verga, a mí me gusta su Cotorreo Pero bueno, es un tipo de comedia Que a lo mejor a mucha banda le puede Espantar, lo puede incitar a ir a Twitter A hacer un cagadero, pero bueno, si eres de ese tipo de personas No lo escuches Me dicen el Massenger Me hablan por Massenger Puñetas, güey, ¿qué mergas te dice Massenger? Y te voy a hablar por Massenger Por ese pinche nombre Ay, güey Ha sido divertido, caballeros Ha sido muy divertido El video de hoy ha llegado a su final Les pido de nueva cuenta Que se suscriban a nuestras redes sociales Y les agradezco de corazón Las muestras de apoyo y cariño Que tuvimos la semana pasada Esperemos que sigamos recibiendo El mismo tipo de aprecio De parte de ustedes Porque aquí en Sofa y Lyrics Los queremos Recuerden que el sol sale para todos Y más para los prientos Gracias Te voy a hablar por Massenger De parte de ustedes Gracias ¡Gracias!